10 estudiantes de la Escuela de Barrio Alemania en Palmar Norte y otros 10 del Centro Educativo La Piñera en Buenos Aires vivieron una gran experiencia la semana anterior cuando visitaron la Dirección General de la Policía de Tránsito en la ciudad capital. Además fueron parte de la actividad de la abolición del ejército que se realizó en la Plaza de la Democracia. Estos estudiantes forman parte de las brigadas estudiantiles de la Policía de Tránsito que realizan operativos de prevención durante todo el año en las diversas rutas en la región sur del país. Los jóvenes fueron identificados con sus chalecos, conocieron las instalaciones, conversaron con el Director General de Tránsito Mario Calderón y vieron más de cerca el equipo que se usa y se usó en algún momento. Estos jóvenes destacan en sus respectivas instituciones y a lo largo del año enviaron un mensaje claro y directo a los conductores de nuestra región. Desde Palmar Norte y Buenos Aires estos estudiantes pasaron un día inolvidable. ¡Gracias! ¡Gracias!